La ciudad Sevilla es el barrio banderillero El zurdo era un chamaco que vendía a los cuatreros Nació entre jaramagos, era hijo de mamporrero Desde chavo comenzó en los biznes bellotudo Ahí movía una greñosa con la plata en el mechudo Los garrupos en el barrio tienen sabor a chotuno El amor la retiró de las calles y el negocio El pinche zurdo cabrón se corrió a buscar un socio Al muerto resucitó y aunque eran torpe y lisiado Montaron su propio cartel y controlan el mercado Por culpa de una catrera Pudo estar encarcelado Arriba los cuates del coronil Agarra a tu hembra Buen chile Un emparedado Cuando el zurdo se enteró de que lo habían filmado Cambió los yonkis del barrio por las reces del poblado Y el robledo que es putero por su amor lo ha buscado En el barrio chismorreó Sus compadres se enteraron Y se fueron a ayudar Cada uno por su lado Llegaron a aquel lugar Y todos se pelearon Un revuelo se montó El tiempo se ha congelado El negro prendió una roca Y a Robledo asesinado